muy buenas a todos chavales que pasa soy katsura bienvenidos a un nuevo vídeo del gremio de las sombras y aquí en la gran esfinge comenzamos la misión la hiena vamos a marcarla y nada tenemos que hablar con el contacto de apolodoro en el mercado de guiza pues vamos a hablar con el contacto de apolodoro entremos cerquita y a ver que nos cuenta y vamos corriendo a hablar con el contacto de apolodoro aquí está a ver que dice bienvenido a mi puesto viajero y bien qué te parece mierda pues lárgate pero no ves no tengo nada más que enseñarte pero sí que contarme sobre la hiena bien resulta que eso es el artículo más caro que tengo a la venta menuda gracia entrega bajo pago te llega para hacer el intercambio nos pide 100 dragmas se los damos tu ridícula tarifa que puedes decirme hiena no es su nombre verdadero ya calma calma ha sido un intento de chiste fallido dónde puede estar se llama jaliseth hazme un favor Unos clientes se llevaron mi caballo tras una discusión Están acampados en una cantera al sur Toma mis hombres y recupera mi caballo Entonces te daré lo que buscas No entiendo cómo puede llevarse bien Apolodoro contigo Venga, vamos a por el caballo de este tío Si es que Apolodoro quiere que siga a su servicio Vamos a coger este mismo que hay aquí Y vamos al campamento Muchísimo Me acabo de decir que tiene mierda en la tienda Así que, super amigos Pero bueno, vamos a por el caballo de Mered Y a ver que nos puede decir sobre la llena después Ojo Este es un campamento Vamos a llamar a Xenu Para buscar el caballo A ver donde está Ahí Pues vamos a por el Vamos a subir por aquí A ver si podemos evitar que a nosotros nos vean Con cuidado Por aquí Coño Una cobra Muy bien A ver ¿Por qué haría un tío? Bá, chate Ahí Dale, dale, dale Vamos a por este alquero Venga Que viene más gente Coño, capital Ahí, otra vez Rabitao Ahí, dale, 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 dale Que me cargo de enemigo también Venga Este está bien envenenado Y alguno más Aquí queda este O venga Muerto Vamos a ver si podemos coger ahora tranquilamente el caballo Un aéreo al otro, capitán Nos cargamos Nos cargamos a este Udol De aquí Nos cargamos a este Cogemos el caballo Y salimos corriendo de aquí Y ya vendremos luego Más tránsito A venta por el tesoro Vámonos A llevarle a Mered Su caballo A ver A ver Que nos puede decir Sobre la llena Hostia Dios Voy a otro No sé si queda otro No, se ha quedado ahí entretenido Con Senu Así que nada Nosotros seguimos pa'lante A devolverle A devolverle el caballo a Mered Lo dejamos aquí Es un poco cabroncete, ¿no? Ahora cumple tu promesa Ahora cumple tu promesa Mi palabra es mi palabra Pero tengo que pedirte otra cosa Ah, basta de juegos De acuerdo La llena vive en una cueva De esas colinas de ahí Vaga por el desierto día y noche En busca de sílice Benditas lágrimas de los dioses Es mejor no contar lo que les ha ocurrido A los que han interferido Como esto vuelva a ser otra pérdida de tiempo No solo mis palabras golpearán tus oídos Te lo prometo mil veces No hay razón para enfadarte Intenta salir con vida Pues nada, vamos a por la llena Recogemos prestado el caballo a Mered Y ya está 1200 metros Pues nada, un pasaico El caballo Esto es tremendo Las pirámides Como mola Como me gusta Egipto Los que hayáis visto ya El resto de vídeos Diréis que en todos los vídeos lo digo Pero es que Es que mola mucho este juego Está muy bien hecho Mira el contraste que hay Ahora de la luz Ahí Del atardecer Chulísimo Mira las llenas Estamos ya llegando Queda ya poco Aquí parece que ha sido el camino Entre las montañas Coño Nada, llenas Vamos a matar unas poquitas llenas Que además viene muy bien El cuero blando Para luego poder mejorar nuestro equipo Vamos a llamar ya a Xenu Y ahí está la guarida Por allá que vamos Por aquí Una guarida de hienas Muy bien Para la hiena Pues una guarida de hienas Lógico Por lo que decía antes Vamos a matar llenas Ahí para Ya mejoramos el equipo Ese humo azul Es una espada Que llevo equipada Que tiene veneno Y es bastante útil Porque aparte de De tener De hacer un daño considerable Lo que hace es Envenenar a los blancos Y les va quitando vida Esto será la guarida de la hiena Pero no el rastro de Halicet Mered no estaba mintiendo Tendría que averiguar A dónde fue Con nada más materiales Para esperar Ya he escuchado al colega ese Pero vamos Aquí hay cosas para investigar Vamos a ver qué hay aquí Y ahora ya hablaremos con Con el señor ese Que se nos queja Lo que dice la carta Hace mucho que no sabemos De ti Esperábamos Más reliquias A estas alturas Ninguno de los objetos Anteriores Nos ha resultado útil Te he enviado Más dragmas Por si necesitas Comprar algo En el mercado Preferimos arrojar Sospechas en otra parte Hasta que podamos Mostrar nuestra mano Si el sílice Se está agotando Como dices Tendremos que encontrar Un nuevo emplazamiento Esperamos Que lo busques Envía tu respuesta A través de los canales habituales La serpiente Aquí es donde duerme Halicet A salvo de las tormentas de arena El loto es la flor del renacimiento No creo que esté elegida al azar El renacimiento Madre mía Lo que sigue habiendo aquí De humo Ayúdame Por favor Venga Vamos a hablar con él Gracias Medjay La hiena ¿Dónde está? No lo sé Soy Soy el único que queda Hace horas que se llevó a los demás ¿A dónde los llevó? Los asesino Estoy seguro Ella Sus manos ¡Oh, dioses! Sus manos Están ensangrentadas Ve en paz, amigo Eres libre Yo me ocuparé de Halicet ¿Cómo consigue prisioneros Halicet? ¿Y para qué? ¿Por qué tendrá una de sus mascotas encerrada? No sé No la he visto ¿Por qué me ha atacado? Pero no había visto yo la hiena Pues estaba ahí La tumba de Jufu No ha escatimado en detalles Ah, no ha terminado La encontraré aquí Me acercaré a las pirámides Un dibujo de la gran pirámide de Jufu Probablemente obra de Halicet Parece que le llama la atención Algo que está debajo de la tumba Pues... Vamos a ver ¿Qué hay debajo de la tumba? De Jufu Vamos a bajar por aquí Vamos a coger al caballo Ahí estaba el otro Pues nada El caballo de Meret Se queda ahí En la... Guardia de las hienas De... De Calicet Que venga por él Ahora si quiere Por Cansino Materiales Cuero blando Vamos a ver Si nos adentramos En una pirámide Aquí digo yo Que podremos Luego Meternos en todas Vamos por aquí A ver si llegamos ya Que ya queda poco Vale Vale Pues nos bajamos Del caballo Halicet estará dentro Pues hay unas aquí Vamos a Vamos a matarlas Ahí está Más cuero blando Vamos a encender la luz Un poco ¿Quién va a entrar aquí? ¿Dónde el silencio Se ha hecho en ella? Un Medjay que ha subido Muchas dunas Para encontrarte Escóndete si quieres Llena Pero esta tumba No te protegerá Te exijo Que te detengas Dame de vida Y disculparé Esta intrusión Lo de Siwa Fue una intrusión Vamos a ver Que hace Halicet Aquí en las En la pirámide ¿Qué clase de maldad Estará tramando? Vamos a ver Alguna cosita Vamos a recoger Lo que hay por aquí Lo que siempre vienen bien Unas moneditas Y ahora Aquí abajo Esta trampilla ¿Qué estará protegiendo? ¡Hereje! El vigilante está dormido No avances más O la sangre Empapará Tus arteros planes ¿Qué sitio es este? ¿Qué es esto? Una tumba Bajo una tumba Aquí es donde te ocultas Llena Cuántas cositas Por aquí Vamos a coger esto Esto es interesante Cogerlo ¿Qué espantos Sucederían aquí? Un lugar tenebroso Con una ventana A los dioses ¿Qué clase de ritual Está realizando? Sigue caliente Y un cuchillo ceremonial Aquí hubo un sacrificio Hallisett dibujó aquí estos símbolos ¿Intentaba descifrar su significado? Ofrendas a Osiris El protector de los muertos ¿Y qué es esto? Retransmisión Segmento 3 Adquiriendo contemporaneidad Un mensaje Han pasado 95 días Desde la gran catástrofe El mensajero habla ¿Sabes por qué me pongo en contacto contigo? Tu llegada Ya estaba escrita En esta misma cámara En este momento en particular Los muros nos lo contaron Cuando existíamos Míralos bien Son fascinantes, ¿verdad? Estos muros narran una tragedia Una historia que grabamos en nuestras estructuras Y artefactos No la pudimos alterar Un misterio nos desafiaba a plena vista Lo intentamos Eruditos y científicos Poetas y físicos Mentes brillantes Corazones rebeldes Todos se esforzaron En lograr un cambio Fracasaron Fracasamos Ninguno cambió lo que descubrimos Las historias escritas En los muros de estas salas ¿Quién las grabó? Nunca lo supimos Pero sabemos que hablan Del futuro que es Del que fue Y del que aún está por llegar Las asesoros No logramos modificar una línea Ni siquiera añadir un simple punto Estaba claro Nuestro destino era ser mensajeros ¿Pero de quién? De ti Eliminamos nuestra capacidad De leer las historias De tu plantilla original Una puerta que es un rompecabezas Debemos hallar la solución Esas fueron las palabras de Bruto Cuando visitó la cámara bajo el Coliseo Hace más de dos mil años ¿La dibujó? La bosquejó con tanta precisión Como pudo Pero no podía ver Tú tampoco puedes ver Puedes leerla ahora Puedes interpretar relojes de arena Y calendarios Pero no entiendes Que hay más allá De la superficie Ahora mismo La verdadera comprensión Del tiempo Te es ajena Así que hoy Se levanta el telón Ni la idea de la noche Se muestra Trágica y al completo Tal vez jamás leas Esos muros Los eventos se desarrollan Como están escritos Pero algo Debe cambiar No comprendes lo que hay en juego El lector no tiene poder Solo es un observador Pero el autor El autor inventa el futuro El autor es el dueño Del futuro Un futuro Donde se evitan La hermosa Donde un ser querido Puede revivir Con solo el borrador De un nuevo capítulo Un futuro En el que la humanidad Llegue más lejos Un futuro En el que Es posible Que todos Podamos coexistir Bueno Pues aquí tenemos Un interesante mensaje Dentro de esta cámara No parece que sea Un mensaje para Bayek No parece que sea Un mensaje para Bayek La cosa es ¿Para quién es? Para Laila Para nosotros Como jugadores Para quién Vamos a coger Todo esto Antes de De terminar Que yo creo Que luego Nos puede venir bien Ahí hay más Luego lo cogemos Y dinerito Vamos a terminar La investigación El sarcófago Está decorado Con diosas De la madre Tiene símbolos Extraños Grabados por Doquier Creo que ya sé Lo que Hallyset Trataba de conseguir Hallyset Hacía un ritual Comenzó invocando A Osiris Con ofrendas Mató a sus presas Con un cuchillo Guardó su sangre Con un oscuro propósito Intentaba aprender Intentaba aprender Estos símbolos Debió encontrarlos aquí Después de aprenderlos Los grabó aquí Y finalizó el ritual Con una última oración Sobre el sarcófago Hallyset trata De devolver la vida A alguien Pero quien Yace aquí Un ritual De resurrección Un niño ¡Mi hija! ¿Perdiste a tu hija? ¿Qué va? Su descanso es temporal Has interferido En su nuevo despertar Fuisteis tú Y la orden Quienes destruisteis Esta tumba Hallyset No oses pronunciar mi nombre Los labios De un blasfemo Como tú No son dignos de él Soy una buena madre ¡No! ¡No eres digno rival, rata! Un ritual De resurrección Quiere decir esto Que a lo mejor Vamos a intentar Resucitar a Desmond Estoy ahora mismo Que no sé qué decir Porque Me parece Que no sé No sé por dónde va a coger esto Ya os digo A ver ¿Tendremos que resucitar a Desmond Luego en el presente? ¿Habrá más misterios Como estos Dentro de De Egipto? Entiendo que sí Pero claro A ver ¿Qué pasa? Eh... Sí Tienes que pasar por ahí No eres distinto De todos aquellos Que han venido Antes que tú Ven Ven Enfréntate a mí Que me quema Tu sangre será parte De la resurrección De mi hija Da vueltas Te enterraré En la arena Idiota Por poco Nos hemos librado De esto Vamos a por ella A por la hiena Punición al máximo Ahora te enseñaré Lo que les ocurre A los que profanan La tumba De mi hija Bueno Pues vamos a ver Si acabamos con Con Halliseth Eh Una hiena Dios Muere Sen 1 Disponible Vamos a intentar Acercarnos poco a poco A ver Solo he venido A por ti Yena No metas A los dioses En esto Has violado El recinto De descanso De ese intruso Los dioses Ya están involucrados Y correrás La misma suerte Que todos Los intrusos Anteriores Te voy a matar Estás buscando Lo imposible Halliseth No hay magia Que pueda hacer Volver a nuestros hijos Esa escapa Otra vez A ver Va Una hiena Y una tormenta De arena Gracias al poder De los anteriores A nosotros Antes solo había Dioses Vale Vamos a cargarnos Primera la llena Ala A corta el combo Bueno ¿Dónde estás? Dios Que me quemo Que me quemo Pero la tormenta de arena Que no sé De dónde Me vienen Las flechas Ahí está Ahí Ese ha sido Un buen golpe Otra vez Que se escapa Pero si eres tú La que Huye Y otra llena Deja de esquivar Deja de esquivar Ahí ¿Dónde está? ¿Ahora dónde está? Me la he perdido Que no soy una mierda Lo que deberías Lo que deberías hacer Es entregarte Halse Comprendo tu dolor ¿Cómo vas a comprenderlo? Ahí está Ahí está Pero deja de correr Pero deja de correr Dios Ya Por fin Vamos a confirmar La muerte ¿Cómo ha costado La cabrona? Paseo ya Entre los muertos Un justo final Mancillas a los muertos Y das alas A los asesinos De mi hijo Todo por puro egoísmo No Solo reuní a Silice Para alimentar La piedra mágica De los que vinieron antes Lo has visto ¿Verdad? Solo había que aprender Los símbolos No era para nosotros Ahora no tiene importancia Quise proteger a mi hija Viva y muerta Y he fracasado Osiris Permite nuestra reunión Está sola En el campo de juncos He de permanecer Por siempre En la duaz Solo quiero estar Con ella Por favor Ojalá encuentres a tu hija En el más allá Que el señor de la duaz Te guíe Pues nada Ya hemos acabado Con la llena Aquí lo dejamos Todo por hoy Ya sabéis Darle a like Suscribiros al canal Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima ¡No! 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 No! ¡No! 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 CC por Antarctica Films Argentina